Buenas tardes amigos y bienvenidos a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Hoy tenemos el mejor fútbol de este planeta, sí señoras y señores, junto a Marito Kempis, Fernando Palomo en esta cabina de transmisión. Bien, llegamos hasta acá con un evento deportivo de suma trascendencia y el partido, sí, yo ya quiero que arranque. Ay, qué poquitos partidos le quedan a este equipo, si llegan a conseguir los tres puntos, hasta es posible que puedan salir del descenso, pero tal y como lo vienen haciendo, lo veo complicado. Sin problemas para llegar a esa pelota. Buena pelota entre líneas, hay chance. Y se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Espectacular esta jugadora con la pelotita al pie. Va acá. Más tinto con el pase. Ahí está, paro con disparo. Esa pelota es buena, cuidado. Enorme ese arquero que es, el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el fin. No es duro que pelean por el balón. No importa que voy a agritar. Hace bien cortante la jugada. Atentos que esto puede ser peligroso. Fácil se quitó la marca. Muevo el corte defensivo. Sigue con la pelota. Ha sido una tapada maravillosa. El arquero regora la pelota. ¡Qué desperdicio! ¡Mirá el pase que acaba de entregar! ¡Qué gran servicio! ¡Va el centro! Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. ¡Va! Tiene bien pegadito la raya. Marcador igualado con todo esto. La intensidad del hueco. Fue bueno lo del arquero. Cuidado con esto y padecer. Bien tapado ahí. ¡Acá está dentro de la gana! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha quedado el primer gol del partido! Y es que seguimos con el partido. No ha sido. Era una jugada que prometía. Pero la han cortado bien. Lo dejó en el salón. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido. Pero los goles son los que marcan la diferencia. Bueno, vamos a ver el único. Es atado. Para quedarse con el balón. Ha llegado muy bien a cortar ese juego. Y es quedarse con el balón. Filtrando bien el balón por ahí. Justo les ha quedado la pelota. Hay peligro en el paseo. ¡Ojo! Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al alco! Estaba bien para meter el centro. Pero es cual en el arquero. Mirá como sigue con la pelotita atada. ¡Gran chance para notar! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo, es importantísimo. El córner que llega al área. ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando la madre está que está en la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre, la araña. Es impresionante este arquero. Y hasta acá llegamos con esta acción. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Atentos que esto puede ser peligroso. ¡Gran tapado del arquero! ¿Han visto ellos, Donaldo? ¿Y en qué momento este arquero se muestra? Deciden jugar así el tiro de esquina. ¡Esto puede terminar el gol! ¡Hueyo! No se le puede cuestionar nada cuando intentó. ¡No va difícil! Me quiso meter en un sitio que era imposible. Así es el último camino. A ver si esta jugadita tiene ganas de grabarla, ¿no? ¡Qué feo se le fue! Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. Se corta hasta ir a mal la jugada. ¡Vámonos a la primera parte! ¡A descansar nada más el partido! Se cosecha lo que siembra. Si hay un equipo que inventa... ¡A la primera parte! No, no, no. No, no, no. ¿Cuántos cuentos podrán remontar? El partido por ahora, 2 a 1. Sigue adelante, buena conducción. Pero la defensa retoma la posición. De ahí está la presión recuperando la pelota. Mira si se tiene la hora a la contra. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Puedo cortar la jugada Tapa bien el cintro Muy bueno el cintro atrás Gran bloqueo Buena recuperación en zona de peligro Han frenado un buen ataque Bien ahí ese pase filtrado Ahí van las pelotas en el área Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Gran pelota El disparo que se abre sin peligro A ver que hace ahora con la que tiene Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad Gran ocasión de París Parece que la pelota quema La han regalado El equipo agamaba el balón en su campo Tranquilo con seguridad Es que la victoria les está ayudando A mantener la calma Han levantado bien estas pelotas Acá puede pasar algo Muy bien este juego Ahí tienes una buena oportunidad de contra Y ahí sigue Continúa buscando el contraataque Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque Transporte el balón El peligro hasta ahí llegó Filtraron el balón Pilar Roberto ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento? Mira, esa pilar Al fin se ha ido Ay, el pilar casi me ha ido Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar Esa pelota dijo que no Van y tocan y vienen La mueven ¿Cómo toca este equipo? Se ve que han pasado una muera Buena noche Tiene una espalda, Mario La verdad que sí Es impresionante Lo reflejo de este pedazo de alquero Pita la falta El árbitro Y ahora ¿Qué hace? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la negra? No, para El balón El balón que sale disparado Ferreira Ahí mueve bien la pelota Entre uno y otro Era bueno el ataque Pero se fumaba Ahí se viene la transición A toda la velocidad Oportuno en el corte del balón Guapata Avísenle a mamá Que esto es nueve minutos Se termina Marito apenas Y nos podemos escuchar El momento que está viviendo Este partido Es definitivamente El mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo, lindo el ambiente Lindo el espectáculo Yo creo que así El fútbol siempre gana Vaca Han recuperado la pelota Y en suelo de ataque Ojo que se puede venir la contra Y es impecable La recuperación del balón Ante este ataque Buena pelota Gorda Mal pateado Se equivocó de camiseta Para Uisito 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 El abrazo Están empatando el partido En el último suspiro de mi voz Cuando todos pensaban Que esto ya tenía dueño Llega el empate Lindo final de película Mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja El árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más Uy, era buena esa intención No, no es el gorro Era una jugada que prometía pero la han cortado bien Se terminó el partido, esto finaliza el empate No te puedo creer No te puedo creer